Bueno, muy buenas tardes, este, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Estamos en la clase de el veintiocho de mayo, semana ya dieciséis, y esta es la lección treinta y uno. Entonces, bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de relaciones entre rectas y planos y intersección entre rectas y planos. Entonces, este, además, también tengo, voy a ver de lo que tenía presupuestado, dijo presupuestado, no, lo que tenía contemplado, perdón, para la clase del jueves, el tema de valores y vectores propios. Ayer en Reunión de Cátedra se acordó que vamos a ver el tema, pero una pregunta para examen es como lo que viene en las prácticas, y yo ahorita, pues, al final les explico. Y la clase sí va a ser un poco más larga, casi que hasta las cinco de la tarde, entonces, para que tomen prevenciones, prevenciones, digo yo, es la única clase larga que les voy a suponer para el día de hoy de forma virtual. Entonces, bueno, cualquier cosa, igual si alguno se ocupa ahí, la clase, pues, queda grabada. Muy bien, este, muy bien, entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a ver, pues, este tema, ya les había dicho, y eventualmente vamos a hablar qué pasa con rectas y planos. Bueno, en casa, en casa, en clases, perdón, habíamos visto que si una recta está contenida en el plano, sucede si dos puntos de esta recta están en el plano. Entonces, lo que nos interesa es que cuando nosotros tenemos exactamente una recta y un plano, una forma de determinar el vector normal es, por ejemplo, esta que está acá. Y resulta y sucede que yo podría tomar el vector director de la recta, que es, y hacer el producto cruz con otro vector del mismo plano. Por ejemplo, si hay un punto Q que está fuera de esta recta, podríamos usar este vector, usamos el vector director de la recta, y el producto cruz, eventualmente, pues, nos va a ofrecer un vector normal al plano. Entonces, la idea de este tema es entender de que si yo tengo rectas y planos, podríamos, este, adquirir información extra a partir de toda esta situación. Bueno, eso por un lado. Dimas, ahí te voy a silenciar, nada más porque medio lo escucho. Muy bien. Vamos a ver. Buena idea. Perdón. Ahora sí. ¿Qué pasa si hay dos rectas? Por ejemplo, dos rectas como esta que están acá, la L1 y la L2. Bueno, nosotros siempre podemos encontrar dos planos paralelos, P1 y P2, que contienen a esas rectas. Y, en ese sentido, un vector que es normal a esos dos planos, pues, es el producto vectorial entre los vectores directores. Entonces, aquí es muy importante porque L1 tiene un vector director, que en este caso va a ser V, y L2 tiene un vector director que va a ser U. Entonces, ya sabemos que si nosotros tomamos los vectores aquí por aparte, sabemos que el producto vectorial nos da un vector que es normal, que es perpendicular, pues, al plan. Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Bueno, esto es como una parte teórica, pero sí es necesario como entender esos escenarios para que los vayan comprendiendo, los vayan dimensionando. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿qué pasa si yo tengo entonces rectas y planos? ¿Qué tipos de ejercicios, pues, son los que, los que, pues, acontecen, ¿verdad? Esto que está acá está repetido. Bueno, veamos algunos ejercicios que vienen aquí enlazados. Dice que determine la ecuación del plano que pasa por ese punto y que contiene la recta con esa ecuación. Entonces, bueno, la idea es que con lo que vimos antes, este, para hacer ejercicios de esta naturaleza, se supone que el punto no pertenece a la recta. Esta recta no tiene nombre, vamos a ponerle L. Entonces, el ejercicio que tenemos acá es que yo tengo L, se supone que el punto Q no está en el plano, L no está en la recta y, pues, yo estoy buscando un plano que contenga tanto al punto como a la recta. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo sabe usted que el punto Q no está en la ecuación? Bueno, se supone que si yo cambio la X por 1, que si yo cambio la Y por menos 1 y cambiar a la Z por Z, pero aquí, pues, obviamente, ahí donde está el detalle, vean que se produce una inconsistencia, porque ya Z vale 3, Z no puede valer 2. Entonces, se supone que si no me da una tractología, como nos está pasando, entonces significa que el punto no está en la recta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace, chiquillos? ¿Qué decía la recomendación de la teoría cuando empezamos? Bueno, la recomendación nos dice que nosotros vamos a, para encontrar un plano, pues, tenemos que encontrar un vector normal. Entonces, el juego acá va a ser es este. Tomemos el vector director del plano. Vean que el vector director del plano, aquí directamente no lo conocemos, pero ustedes me pueden ayudar a conformarlo. Chiquillos, ¿cuál es el director, o el vector director de esta recta? Vamos a ver si lo pueden ver por acá. ¿Cuál será el vector director? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se saca el vector director? Creo que eran los denominadores de las fracciones de la recta, ¿no? Ajá, exactamente. Pero había que quitarle los numerillos a las letras, creo. Ajá, exactamente. Recuerde que para que funcione tiene que ser x menos un número, y menos un número, y z menos un número. Si hay cosas aquí estorbando, o viene un menos, o algo así, no están en una forma canónica, ¿verdad? Entonces, como la explicación de fondo. Muy bien. Llámosle que esa es la idea. Ahorita, si quiere, lo hacemos. Entonces, ya sabemos que está ahí, pero no está directo. Muy bien. Siguiendo con la explicación, ya yo tengo que encontrar el vector u, que es el vector director de la recta L. Y, por otro lado, lo que vamos a hacer es que me voy a dar el punto de la recta. Voy a buscar un punto de la recta. Y la teoría nos dice que busquemos entonces el vector pq. El vector pq, pues va a definir un nuevo vector que se llama v. Y, entonces, ahí está. Ya teniendo el vector pq, ¿verdad? Ya teniendo el vector u, entonces podemos buscar el vector normal al plano, que va a ser el producto cruce entre ellos. Y aquí con esto, pues encontramos ya directamente la ecuación del plano. Entonces, esa es como la explicación de lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacerlo por pasos, y vamos describiendo y repitiendo lo que hacemos para este tipo de ejercicios. Entonces, el paso número 1, el paso número 1 va a ser entonces encontrar el vector u. Entonces, vamos a buscar el vector director de la recta L. Ay, aquí, perdón. El vector director de la recta L. En este caso, vean que tenemos 2x menos 4 sobre 4, igual a 1 menos y sobre 3. Y tenemos que z vale 3. Pero acuérdense que esto equivale a que yo puedo sacar un 2 a factor común. Era lo que decía el compañero. Puedo sacar un 2 a factor común para que me quede 4. Aquí puedo sacar un menos a factor común para que me quede este... Y menos 1 igualado a 3. Y aquí me queda z igual a 3. Esto lo que va a permitir es que 2 y 4 se cancelan. Y queda que x menos 2 entre 2 es igual a y menos 1 sobre 3. Y aquí me queda que z es igual a 3. ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que el vector que andamos buscando, que yo le puse la letra... Le pusimos la letra u. Significa que nuestro vector director es 2. Significa que aquí sería 3. Y observen que aquí z está solito. Dice que z vale 3. Acuérdense que si hay una coma, la componente de ese vector director vale 0. Entonces aquí sería 0. Entonces aquí tendríamos 2, 3 y 0. Dime Alejandro, ¿cuál es que levantaste la mano? Profe, ¿no sería menos 3? Ah, sí, menos 3. Gracias. Se me olvidó el menos. Gracias, estimadísimo. Listo. Entonces, muy bien. Le agradezco, Alejandro. Entonces, sí, el vector director sería 2, menos 3 y 0. Muy bien. Ahora, en el mismo paso... Ahora, en el paso 2, perdón, lo que vamos a hacer es buscar un punto de la recta L. Entonces vamos a buscar punto... Vamos a ponerlo acá. Punto P de la recta L. Entonces vamos a buscar ese puntillo por ahí. En este caso es muy sencillo porque en nuestro punto, pues son los valores donde se anula la ecuación. Por ejemplo, de lo que hicimos antes, vean que aquí si la x vale 2, sería 2 menos 2 nos da 0. Entonces sabemos que 2 es un puntito. Es un valor en x. Aquí, si yo cambio la y por 1, entonces se anula. Y vean que ya nos dice que z vale 3. Entonces, en este caso, z igual a 3 es la componente fija que tenemos de los puntos que están sobre esa recta. Entonces ya sabemos que 2, 1, 3 es el valor de P. Entonces, listo. Y ahí tenemos P. Ahora sí, el paso número 3 consiste en construir el vector P. En este caso sería Q menos P. Y para nosotros, pues va a ser 1 menos 1, 2 menos P, que sería 2, 1, 3. Bueno, aquí si a 1 le quito 2, en este caso me está dando menos 1. Si a menos 1 le quito 1, me está dando pues menos 2. Menos 1, menos 1 da menos 2. Y si a 2 le quito 3, me da menos 1. Entonces, bueno, quiere decir que ya tenemos el vector PQ. En este caso, PQ, pues está en color rojo. Pues aquí no me sirve escribirlo en color rojo, pero sabemos que aquí PQ va a ser nuestro vector V. Muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí P y PQ. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Tenemos dos vectores de esa recta. Y ahora, ¿qué tenemos que buscar, chiquillos? ¿Y chiquillos? El perpendicular. Vector normal en este caso. Entonces voy a ponerlo por acá, nada más para que lo podamos hacer por acá bien. Entonces ahora el paso número 4, vamos a buscar el vector normal del plano. El vector normal del plano. Del plano, vamos a ponerle pi. ¿Ok? En este caso, nuestro vector N, vamos a pintarlo en color azul para trabajar con lo que tenemos. Entonces quiere decir que nuestro vector N, en realidad, recuerden que es el producto cruz o el producto vectorial entre PQ y el vector director. En este caso, pues, eso lo podemos hacer con la calculadora. Y ahí les agradezco, chiquillos. Si alguno lo puede hacer. Si alguien puede hacer 2 menos 3, 0, producto cruz con menos 1, menos 2, menos 1. Ahí si alguno me puede ayudar a calcularlo, le agradezco. Y mientras tanto voy a colocar unas flechitas que me hicieron falta por acá. Bueno, tampoco es que nos hagan tanta falta, pero bueno, el contexto está claro. Creo que ahí ese punto P en 2, 1, 3, ¿de dónde fue que salió? Ah, este, este sale de anular o buscar qué valores se anulan en esta igualdad. ¿Ves que si la X vale 2, 2 menos 2 da 0 arriba? Y si la Y vale 1, este, 1 menos 1 da 0. Entonces queda que 0 es igual a 0. ¿Ves? Entonces, para... Sí, entonces, el punto de la recta se encuentra buscando qué valores le das a X, a Y y a Z para que se anule con el número que está sumando o restando. Es como lo más fácil, ¿verdad? Ay, perdón. Y Z vale 3, entonces ya usted sabe que aquí es fijo A, que esto vale 3. No hay quite. O sea, te dice Z vale 3, fijo. Y arriba en el vector U quedó 0 en el último porque el 3 no tiene... Ah, sí. Sí, es porque recuérdese que en clases yo había dicho que lo que pasa es que hay una coma. Cuando hay una coma se entiende en el contexto que es que la componente del vector director vale 0. Entonces, si usted ve que X igual a Y, por ejemplo, pero ves coma Z, significa que es que no puedes dividir entre 0. Entonces, usted pone la Z igual 3 solita, pero se sobreentiende tácitamente que la componente de ese vector director vale 0. Ah, ok, ok. Gracias. No, no, tranquilo, Julián. Totalmente válido. Muy bien. ¿Alguno ya hizo el producto vectorial, chiquillos? Profe, dice que da el U-Cruz-PQ 3,2,-7. 3,2,-7. Ok, Alejandro. ¿Está bien? Te vamos a hacer caso. Muy bien. Ajá, dígame. Este, a nosotros nos importaba, digamos, como el orden del producto cruz en este caso. No. No, no. Tranquilidad, porque si haces el producto cruz te va a salir un vector normal, pero que apunta hacia abajo. O sea, en vez de que... Sí, entonces, no, no, no nos preocupa aquí. La ventaja es porque U, como U es el vector director de la recta, entonces no tiene un punto donde inició, entonces no hay ningún problema, usted lo puede mover. Entonces, no te asustés. Bueno, ahora sí, chiquillos. ¿Cómo se encuentra la ecuación de esta recta? ¿Cómo se encuentra la ecuación del plano? Recuerden que en clase yo les dije que si nos piden la ecuación del plano, ustedes van a asumir que es la cartesiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo era la forma de encontrar la ecuación cartesiana? Algunos se acuerdan. Ya es el último paso. ¿Cómo se encuentra la ecuación cartesiana? Era el vector normal producto punto por X, Y, Z igual a el vector normal por un punto del plano. Por el producto punto de un punto, ¿verdad? Del plano. Muy bien. Entonces, en efecto, lo que vamos a hacer ahora en el paso 5, en el paso número 5, es la ecuación cartesiana del plano. Entonces, como dice el compañero, lo vamos a repetir. Ecuación cartesiana del plano. Entonces, la ecuación cartesiana del plano es siempre lo que dijo el compañero. Hay varias formas. Digámosle que para nosotros más práctico es tomamos el vector normal, lo colocamos antes y después del igual y lo que hacemos es que hacemos producto punto, hacemos producto punto con, sería en este caso ay perdón, chiquillos, se me perdió. Sería este por x, que ese x es un punto cualquiera del plano y a este lado por p, ¿verdad? O por q, un punto que conozcamos fijo del plano. Entonces, esa va a ser la ecuación que vamos a implementar. Aquí yo lo que quería hacer nada más era como hacer la distinción. Bueno, ¿quién era el vector normal? Nos devolvemos y recordamos que era 3, 2 menos 7. Entonces sería 3, 2 menos 7 producto punto. Y recordamos que aquí al otro lado iba a ser igual. 3, 2 menos 7 producto punto. Aquí se coloca x, y, y z y aquí se coloca un punto del plano. Vean que usamos p o podemos usar q. Tenemos dos puntos a favor. Podríamos usar q sin pérdida de generalidad y también podríamos usar p. Voy a usarlo con con q, no hay ningún problema. 1 menos 1, 2. Entonces vamos a colocar 1 menos 1, 2. Aquí vamos a arreglar esto para poner q. Muy bien, entonces, este, hacemos ahí el productillo punto, chiquillos, y nos queda 3x más 2y menos 7z y esto va a ser igual a 3 por 1, 3, más 2 por menos 1 da menos 2 y 2 por 7 da menos 14. Entonces nos va a quedar 3x más 2y menos 7z igual a este, a 3, le quito 2, da, perdón, 3 menos 2 da 1 y 1 menos 14 da menos 13. Por lo tanto, la ecuación pi del plano pi, perdón, que andamos buscando, pues es esta que está aquí, ¿van qué? Asumimos que es la ecuación cartesiana. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si tienen alguna pregunta. Esa que está ahí es la ecuación de un plano y vuelvo a repetir, que contiene a la recta L y contiene el punto Q, que es un punto que está fuera de esa recta. Algunos tal vez me digan, profe, ¿qué pasa si usted hubiera hecho N, el vector normal por X igual al vector normal por el punto P? Bueno, vean lo que pasa. 3, 2, menos 7 por producto punto con X, Y, Z. Ahí disculpen los cuestiones, sería 3, 2, menos 7 producto punto, pero vamos a usar P. En este caso, P fue 2, 1, 3. Vamos a usar 2, 1, 3. Entonces vean que aquí la ecuación, ay, perdón, chiquillos, aquí la ecuación queda exactamente la misma, 3X, más 2Y menos 7Z igualado a, vean que 3 por 2 sería 6, 2 por menos 1, 2 por 1, ah, 2 por 1 sería 2, y 3 por 7 sería menos 21. Entonces nos queda 3X más 2Y menos 7Z igual, vean que 6 más 2 sería 8, y a 8 le quito 21, ¿cuánto nos da, chiquillos? 8, le quito 21, menos 13, menos 13, oh, por Dios, da exactamente lo humilde, entonces ven, esto viene a consolidar lo que les había dicho, que no importa el punto, no importa si toman un punto, pero fijo, tienen que saber que ese punto está en el plano, entonces a la hora de volver a hacer la construcción, ya sea con P o con Q, la ecuación cartesiana tiene que tener la misma representación, entonces ven, para que se den cuenta de que esta estructura o esta definición de ecuación cartesiana, pues está bien definida, no sé si tienen preguntas, dudas, quieren que repita algo sobre este ejercicio, que mezcla rectas con planos, si no tienen dudas, chiquillos y chiquillas, entonces vamos a seguir con otro ejercicio, ah bueno, aquí por ejemplo, aquí están los pasos para hacerlo en GeoGebra, lo único que quiero resaltarles es que aquí en GeoGebra da menos 3X menos 2Y más 7Z igual a 13, pero como les decía en clase, si ustedes multiplican por un menos, entonces va a quedar 3X más 2Y menos 7Z igual a menos 13, entonces en realidad es una ecuación equivalente y que de eso no están exentos en programas o software que dé algo diferente, entonces esto es para que lo repliquen en la casa ahí el paso a paso como lo dicen y que verifiquen que en efecto pues ahí está el plan, ¿verdad? aquí en efecto tenemos el puntito, por aquí está el puntito nada más que no se ve, perdón, el vector, este es un vector que me lo puse en mayúscula, este es el vector director de la recta, por aquí está el vector PQ y vean que a la hora de hacer el producto cruz, nos da este vector que es perpendicular al plan, entonces ahí más o menos hice el dibujo en GeoGebra, igual si alguno lo ocupa pues me escribí y yo se lo puedo pasar o como les decía, tienen los pasos que están por acá. Bueno, ¿qué más podemos hacer o qué más nos interesa hablar de las rectas y los planos? Bueno, algo muy importante es su posición relativa, entonces algo que quiero que tengamos aquí en cuenta es lo siguiente, si yo tengo que una recta y un plano son paralelos, esto significa que sus vectores, directores, perdón, su vector normal y vector director son perpendiculares, esto es muy raro pero ya se los explico con el dibujito. Bueno, vean que aquí yo tengo un plano, en este caso aquí tengo una recta y observen que si ellas, ellos son paralelos, en el fondo lo que está pasando es que el vector director, el vector director de la recta, en este caso V es el vector director de la recta y el vector normal del plano, en este caso este que está aquí, observen que las dos flechitas pues tienen que ser perpendiculares, en este caso vamos a ponerle N1 como nos está diciendo el dibujito, entonces si una recta y un plano son perpendiculares, perdón, si una recta y un plano son paralelos, sus vectores, su vector normal y vector director son perpendiculares, ¿qué pasa si más bien la recta es perpendicular al plano? Es decir, ¿qué pasa en este otro escenario? Si tenemos más bien que la recta y el plano son perpendiculares, entonces si hacemos un dibujito por acá, lo que quiero que observen es que por acá tengo la recta, fijo, la va a atravesar en algún punto, entonces vean que hay la recta y el plano son perpendiculares, pero curiosamente a la hora de analizar los vectores que las identifican, vean que el vector normal del plano, que es esa flechita en azul, pues es paralelo a esta flechita de color rojo que representa el vector director. Entonces, esta es la situación o el escenario para ese caso. Y, muy importante, ¿qué pasa si yo quiero hablar o referirme al ángulo entre un plano y una recta? Bueno, si es ese escenario, entonces la teoría nos dice que nos va a interesar el ángulo que se forma entre la recta y el plano, pero en su forma aguda, es decir, nos interesa el ángulo agudo que está por acá. Entonces, observen acá y vean que ahí se forma un ángulo. Entonces, ese ángulo no es el que se forma directamente entre el vector normal y el vector director de la recta, sino es el que se forma al quitarle 90 grados a este ángulo. Si a 90 yo le quito este ángulo, nos da exactamente esta región que es la que está por acá. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos puede suceder que el ángulo nos dé obtuso. Entonces, ese ángulo no nos interesa, nos interesa el agudo y luego a 90 se le quita ese ángulo agudo. Entonces, esto es de mucho cuidado porque cuando dos rectas se cruzan, nosotros tenemos siempre dos ángulos. Por ejemplo, tenemos el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Entonces, para efectos prácticos, chiquillos, si yo lo veo en términos de flechas, entonces traten de buscar el ángulo que se forma entre las flechas que sea agudo. si les sucede que encuentran el obtuso, entonces cambien en los signos al vector director. ¿Vamos de acuerdo? Esa es la forma práctica de hacerlo. No sé si tienen dudas o preguntas sobre esta parte. ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, si no hay preguntas, veamos un ejercicio. Muy bien. Este es un ejercicio que está curioso. Dice, determinar la ecuación de un plano que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones. Nos está pidiendo que ese plano pase por ese punto. Nos está pidiendo que ese plano además es perpendicular a ese otro plano, x menos 5y menos 5z y pues es paralelo a esa recta. Entonces, vamos a ver si lo tengo por acá dibujado. Uy no, qué cosa más fea. Bueno, no importa. Usemos el dibujo como un referente. Bueno, mejor no. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un puntito que se llama A. hay que encontrar un plano pero ese plano tiene que ser perpendicular, ojo, es un plano que tiene que ser perpendicular a otro. Digamos que tiene que ser perpendicular a este como para hacer un dibujito. Este plano va a ser el pi. Muy bien. Si yo tengo que dibujar un plano perpendicular a ese, este significa que el que ando buscando, a ver si me explico, el que tengo que buscar es algo como este, algo que lo atraviese y que yo sé que forme un ángulo de 90 grados. Algo así. Todavía no lo voy a dibujar porque nos falta otra condición. Y este, lo otro, vamos a borrar acá. Vamos a borrarlo acá. Y lo otro es que no solamente es eso. Además, el plano que me falta tiene que ser paralelo a la recta L. ¿Ok? Tiene que ser paralelo a la recta L que está por ahí. Entonces, significa que jugando con toda la información, nosotros tenemos más o menos una recta que fijo tiene que, voy a ponerle puntos suspensivos, fijo, atraviesa pues a este plano. Esta que está aquí, pues va a ser nuestra recta L. No nos interesa dónde la atraviesa, pero recordamos, recordamos que si yo ocupo que un plano sea paralelo a la recta y a la vez tiene que ser perpendicular a otro, entonces, el que andamos buscando, fijo, tiene que tener esta condición. Entonces, el plano que buscamos chiquillos y chiquillas es algo como esto. Tiene que ser paralelo a esta recta. Observen que aquí se forma la idea de dibujarlo paralelo. Muy bien. Fijo va a atravesar al otro plano. Va a estar como por acá. Vamos a dibujarlo como aquí con líneas punteadas, significando que lo atravesó, tal vez lo atravesó en algún punto. Pero además, observen que contiene al, aquí se me borró, contiene al punto A. Entonces, este plano yo no lo conozco. Vamos a ponerle alfa. Pero ocupamos que cumpla esas dos condiciones. Perpendicular al plano de color negro y tiene que ser paralelo a la recta de color azul. Entonces, cuando hay ejercicios de esta naturaleza, pues el dibujo no siempre nos ayuda. Pero lo importante es entender los conceptos de los que hablamos previamente. Entonces, ¿qué ocupamos? Primero, si yo quiero, dígame, Frédéric, ¿por qué se asume que esa recta tiene que ser, o sea, ¿por qué se asume que esa recta atraviesa al plano pi? ¿No podría ser que sea, digamos, paralela al plano alfa, pero como hacia arriba? Puede ser, tienes razón. Sí, sí, tienes razón. Llámosle que este escenario la atravesó, pero sí, tienes razón, puede ser que sea para arriba y que no la arrabiese. Ok. Está bien, no hay ningún problema. Excelente. Muy bien. Excelente, sí, está bien la observación que hice del compañero. Bueno, chiquillos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o qué es lo que buscamos? Para encontrar el plano alfa, siempre en esta línea, recuerden que el ejercicio es buscar el vector. Yo ocupo el vector normal del plano alfa, ese que está dibujado en color verde. Pero si yo quiero encontrar ese vector, significa que ocupo encontrar dos vectores. No necesariamente, este, esos vectores tienen que estar en el plano alfa, pero podríamos obtenerlos de alguna forma. Entonces, yo les voy a las pautas. Si yo quiero obtener ese vector normal de color verde, presten atención. El ejercicio dice que el plano de color verde tiene que ser paralelo a la recta L. Ah, entonces, vean que yo aquí tengo el vector director de la recta L. Vamos a ponerle V de L. Pero, este vector director lo podríamos heredar al plano alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque la teoría dice que si una recta es paralela, es paralela, por ejemplo, a un plano, pues, sus vectores normales son, el vector normal y el vector director, perdón, pues, son perpendiculares. Pero, ese vector L podríamos también tenerlo en el plano alfa. Y ustedes dirán, bueno, profe, perfecto, ya tenemos un vector director y podríamos hacerle producto cruz con algo. ¿Qué pasa con el plano de color negro? Bueno, vamos a ver qué pasa con pi. Vean que dice que pi es perpendicular. Vean que pi es perpendicular. Entonces, este, una de las cosas es que podríamos encontrar, podríamos encontrar exactamente ese vector, el vector normal, podríamos usar el vector normal de alfa. podríamos encontrar el vector normal de alfa, vamos a ponerle aquí N, N de pi, perdón, vector normal de pi, y con eso podríamos tener información relevante para poder encontrar el plano, ¿verdad? Para poder encontrar el, el dichoso, el dichoso plano de color verde. El dibujito ahí no se ve muy bien, pero eso es lo que quería enseñarles antes con GeoGebra. Resulta y sucede que aquí en GeoGebra nosotros, lo que tenemos es exactamente la recta y tenemos el plano, tenemos la recta y tenemos el plano. Entonces, yo lo que quiero explicarles es que si nosotros tenemos el vector normal del plano y tenemos el vector director y hacemos el producto cruz, podemos encontrar ese plano que es el morado, es un plano que es, vamos a ver si lo ven acá, ahora lo explico. Aquí nosotros en morado esta es la recta L, la recta L aquí tenemos el vector director. Este vector director es este mismo que está acá y este plano tiene un vector normal. Este vector normal es que es el que es perpendicular, es este que está acá. Entonces, si yo hago el producto cruz entre el vector director de la recta y el vector normal al plano que es este que está acá, entonces ya tendríamos un vector que es normal y que es característico del plano que buscamos. Bueno, ahí en Geobra pues está más bonito, más explicativo. Muy bien, entonces en resumen chiquillos, paso número uno, ahí les hice la explicación larga, entonces paso número uno, ¿qué vamos a hacer? cuando vienen así cosas, plano paralelo y nos dan un plano perpendicular, vamos a buscar el vector, el vector director, vamos a buscar el vector director de L. Chiquillos, ¿cuál es el vector director de L? ¿Alguien lo sabe? 10 y 0. Listo, muy bien, 0, 10 y 0. Muy bien, paso número dos, ahora sí, vamos a buscar el vector normal de pi. ¿Cuál será el vector normal de pi? ¿Será el vector normal del plano pi? ¿Sería 1, menos 5, menos 5? Ajá, muy bien, 1, menos 5, y menos 5, muy bien. Paso número tres, es más rápido, lo que vamos a hacer que es lo que está explicando. Paso número tres, entonces, ahora sí me entendieron, entonces, ¿cuál es el vector normal del plano alfa? ¿Cuál es el vector normal de alfa? ¿Cuál es el vector normal, pero de alfa? Vamos a ponerle alfa, para que me entiendan que es el plano que buscamos. Entonces, ¿cómo lo encontramos, chiquillos? ¿Cuál es el vector normal ¿Cuál es el vector normal Vamos a ponerle alfa, de color verde? Es el producto que usan los vectores. Exactamente, eso es todo. Entonces, el vector normal alfa va a ser, como vos decís, como dice Carlos, el vector va a ser el vector normal No se pegó esto. Vamos a poner aquí colorcitos. Va a ser el vector director de L producto cruz. Aquí está el vector director de L producto cruz con vamos a ponerlo acá con el vector normal del plano piso. Estamos de acuerdo. Ahí se los puse en los colores. Y lo que me va a dar es lo que está en color verde. Chiquillos, alguien que me ayude a hacer el producto cruz. Vamos a ver cuánto nos da. Venga, se me movió esto. Hay que hacer 0, 10, 0 por 1, menos 5, menos 5. Repito, 0, 10, 0 por 1, menos 5, menos 5. O lo hacen al revés, no importa, lo que va a cambiar es el signo. Saquen esas calculadoras y le sacan el jugo. Profe dice que es menos 50, 0 y menos 10. Por favor, repítame, ¿cuánto? Menos 50. 0 y menos 10. Y menos 10. Muy bien, muy bien. No sé si está bien, pero ahora revisamos. Ahora revisamos. Muy bien. Y paso número 4, chiquillos. Muy fácil, esta es la ecuación del plano alfa. Ecuación del plano alfa. Entiéndase por alfa el que estamos buscando. Entonces, ¿cómo va a ser siempre la ecuación, chiquillos? Es el vector normal de alfa, ¿por quién? Por un x, y, z. Y es igual, y es igual a n de alfa por, ¿qué le multiplicamos? El lado. Muy bien, el punto a es el que tenemos por ahí. Entonces, eso quiere decir que como es menos 50, 0, menos 10, entonces sería menos 50, 0, menos 10, multiplicado por x, y, y z. Y aquí sería lo mismo, menos 50, 0, y menos 10, y lo multiplicamos por el menos 3, 10, y 9. Para aprovechar la página, alguno que me diga cuánto queda eso simplificado, traten de que no quede múltiplos de 5, o sea, que les quede canónico. pretenden de hacer ustedes ahí y me dicen cuánto les va. Gracias. ¿Cuánto me les dan? ¿Cuánto me les dan? Gracias a todos. Entonces, los audífonos. Muy mal, Esteban, ¿cuánto le digo a Esteban? Esteban. Isaac, está por ahí, Isaac. Isaac. Sí, pero, bueno, pero, simplificado, sin múltiples de 5, en ninguno de los dos lados. Ajá. Ok, eh, me dio, bueno, del, 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 del otro lado no lo he simplificado, pero, me quedaría menos 50, 0, y menos 10, que no lo he simplificado. Ok, entonces, se dio menos 50x, así es. Ajá, menos 50x, menos 10z. ajá. 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 Y al otro lado, eh, me quedó, eh, igual a 60. Quedó igualado a 60, sí. Ajá. Bueno, y si todo está bien, sacamos un 10 a factor, y quedaría, ajá, y quedaría, menos 5x, menos 10, igual a 6. Igual a 6. O, 5x más z, igual a menos 6, pero no importa. Y vamos a ver, aquí lo tengo, en el biólogo. Ah, sí, menos 5x, aquí está, chiquillos, aquí al final. Menos 5x, menos z, igual a 6. Muy bien. Menos 5x, menos 5x, menos z, igual a 6. Perfecto. Muy bien, entonces, listo. Ahí están los cuatro pasos. Duré, yo creo que yo más, tratando de explicarles cómo, generar el plano como tal. Hay una variante, de esta opción, que es formar un sistema de ecuaciones, pero, aquí hay que ser muy práctico, e imaginarse, más bien la línea de explicación de este semestre, más bien tratar de forzar, o tratar de entender, si es viable el producto cruz, para que los cálculos sean más rápidos. Entonces, el fondo es, entender esta idea, de que si yo construyo un plan, un plano, con varias condiciones, ver si se ajusta el producto cruz, en esta línea. Bueno, bueno, entonces, este, bueno, en esta parte, chicos y chicas, literalmente, este sería el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, siempre les recomiendo, que traten de, este, de acompañarlos, ojalá con geógrafo, para que lo comprendan mejor, ¿verdad? Como que digan, ah, sí, mira, tienes razón, el profe, ¿verdad? Es mejor hacer el producto cruz, para que sea mucho más, más accesible, ¿verdad? Bueno, dígame. Es que, tal vez, como me confundí un poco, que, o sea, ¿cómo es que sabemos de que, el vector normal, del plano alfa, es, está dado por el producto cruz, de esa recta, y el plano pi? O sea, es que no, no han tenido un bien, porque, claro, es hora de usar geógrafo, ¿no me puedes hacer un favor? Este, ¿quién me preguntó? Esteban. Sí. Esteban, vos me puedes mandar, me puedes mandar al telegram, una captura de pantalla. ¿De viaje, verdad? Sí, sí, sí. Mándame ahí, al grupo, una captura de pantalla. O sea, es que tengo dos pantallas, pero en una, este, estoy viendo el telegram, y en la otra, estoy viendo la presentación. Sí. Y, lo que voy a hacer en este momento, pues, es dejar de compartir, jajaja, dejar de compartir, y, lo que voy a hacer, es que voy a abrir el geogra en línea, entonces, eso es todo, como para que quede más claro. Porque sí, a veces uno en la parte espacial, se pierde. A mí me pasó, entonces, no me preocupes. Yo lo entiendo perfectamente. Prefiero que quede claro. Porque tal vez no seas el único. Ahí estás viendo el geogra, mi estimado. Díganme, chiquillos, están viendo. Sí, ¿te ve? ¿Te ve? Sí. Muy bien, aquí vamos a ver, si usted ya me compartió. Ay, no, ¿dónde está? No, pero si yo me tiempo voy a darla. ¿Cómo? Que no la mandó. No, pero igual la apunté, digamos. Tengo los datos. Ah, bueno, bueno. Yo te voy a regañar. Decime el puntillo, decime el puntillo, estimado. El punto A es menos 3, coma 10, coma 9. Menos 3, coma 10, coma 9. Ajá. 3, menos 3, coma 10, coma 9. Ajá. Bueno. Luego, el plano al que es perpendicular, es X, menos 5Y, menos 5Z, igual a 2. Igual a 2. Ok. Muy bien, entonces, ahí está el punto y está el plano, pero el plano que buscamos tiene que ser perpendicular a S y pasar por A. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien, antes de seguir, ¿cuál es el vector normal de ese plano? ¿Cuál es el plano? 1, menos 5, o menos 5. 5, ¿verdad? Ajá. Muy bien, pues ya tenemos el vector normal, véalo aquí. Ahí yo tengo el puntito A y allá atrás, no sé si lo ves bien, allá se ve el vector normal, ¿lo ves ahí? Ajá. Todo bien hasta ahí. Vale. Ahora sí, dígame la recta. Es 1,2,3 el punto. Más. 2,3. Ajá, más. Más T por 0,10,0. 0,10,0. Así. Ajá. Muy bien. Entonces, ves, ahí está la recta. Muy bien, ahí la tenemos la recta y ahora sí, dígame el vector director de esa recta. 0,10,0. Muy bien, entonces el vector 0,10,0. Muy bien, ahí tenemos el vector director de esa recta. No sé si lo ves, ahí, ¿dónde está? Ajá. Aquí está el vector director ve que es paralelo a la recta y ese es el vector normal del plano. ¿Lo ves? Ajá. Entonces, el ejercicio lo que nos pide es, yo quiero construir un plano, ojo, ese es un plano que tiene que ser, ojo, paralelo a la recta. Voy a hacerlo desde arriba. Entonces, tengo que construir un plano que sea, ojo, paralelo a la recta y que pase por este punto, que pase por este punto. Pero a la vez tiene que ser perpendicular a esta recta. Entonces, yo lo que quiero que veas es que lo que andamos buscando son dos cosas. Si yo quiero un plano que sea paralelo a esa recta, significa que tiene que contener el vector director de esta recta. Entonces, vea lo que pasa. Si yo hago este comando que dice traslada, en este caso, el vector director de la recta que es v, al punto A, entonces, observa que el vector director de la recta es este. Vea que el punto, el punto A es del plano que buscamos, pero mira dónde está la flecha. Y mira que esa flecha es paralela a la recta. Hasta ahí todo bien, estimado. Muy bien. Ahora sí, vea el vector normal de ese plano. Es esta flecha. Pero, ¿qué pasa si yo le aplico traslada? Vamos a ponerle, vamos a mover esa flecha que se llama, vamos a ver, que se llama U, minúscula, y la paso al plano A. Entonces, voy a esconder el vector normal de la recta. Es ese que está ahí. Entonces, ves, lo que pasa es que el plano tiene que tener dos condiciones. Es paralelo, velo aquí, pero ahora tiene que ser perpendicular. Entonces, desde esta posición tiene que ser perpendicular al plano. Entonces, la única forma de construir un plano con las dos condiciones, visualmente ya hablando, es que yo tengo que hacer el producto vectorial entre estos dos vectores, el vector director de la recta y el vector normal del plano. Entonces, si yo lo hago, mi estimado, vamos a hacer aquí el producto vectorial entre, ¿cómo se llama? V entre W y A. Entonces, para que vos lo veas por aquí, vamos a ver. Vamos a ver si salió. Sí, sí salió. Salió una flechota que es esta que está acá, pero la voy a mover. Entonces, vamos a poner aquí traslada. Vamos a hablar B al punto A. Muy bien. Entonces, a la hora de hacer el producto vectorial o el producto cruz, entonces, quiero que veas que se forma una flechota grandota a la vez ahí. Y esta flecha que fue la que encontramos, me permite ya encontrar el plano. Entonces, para que usted lo vea, el plano, nosotros, ¿cómo se construye el plano en GeoGebra? El plano en GeoGebra era el vector normal, en este caso, pues era, se llama C acá. Y aquí tengo que poner X, Y, Z, y le quito el punto que contenemos, el punto es A. Y bueno, en GeoGebra, pues igual a cero. Entonces, este plano es el que estamos buscando, que es el de color rojo. Lo que quiero que veas es que ya cumple las dos condiciones. Mira, desde aquí es paralelo a la recta, ¿lo ves? Y luego, este, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, vea que la línea azul, que es este plano, y esta línea roja son perpendiculares. O sea, la idea es que ahí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, el plano rojo es perpendicular al celeste y a la vez es paralelo a la línea. ¿Sí me entendiste? ¿Está estimado? Sí, yo ahora escribo. Sí, es que visualmente sí es como, ay, sí, no mentí al profe. Pero sí, la recomendación es esa, es como ese tip, ¿verdad? Que uno no tiene, ¿verdad? Entonces, si hay dos condiciones, para el vector director, te lo heredas a la recta y el vector normal, te lo heredas a la recta y vea que aquí, pues, es la manera de construirlo, ¿verdad? Visualmente, pues, cómo se hace y pasa por el punto A. ¿Todo bien, chiquillos? Más clarito. Bueno, cualquier cosa y me preguntan, bueno, con mucho gusto. Sí, tal vez algunos tenían la duda, pero era mejor salir de eso. Bueno, vamos a compartir ahora la presentación y, este, vamos a devolvernos al inicio. Entonces, bueno, todo esto ya lo hicimos y, pues, tener cuidado ahora a la hora de hacer el dibujo aquí, pues, ya vimos la animación como tal. Bueno, ahora sí, lo que nos falta es algo que también es importante, pero, este, lo comenté al inicio. el ejercicio dice, determina el ángulo que forma la recta representada o la intersección de esos planos con el plano, aquí se me fue esto, con el plano, este, 2X menos Y más Z igual a 4. Entonces, ¿qué dice la teoría? Bueno, primero vamos a buscar la intersección de los planos. Ya habíamos dibujado en clases en GeoGebra la intersección de dos planos que representa una recta. Bueno, en la mayoría de los casos puede suceder que no se interseguen, pero bueno, si el ejercicio nos dice, ya, determine el ángulo es porque fijo, pues esa recta se interseca. Entonces, para hacer este ejercicio lo que ocupamos es tener la recta y tener el plano, pero no sólo eso, esta recta, esta recta tiene que formar un ángulo con este, este plano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chiquillos? Tenemos que tener el vector normal del plano, es decir, el vector normal de este plano, vamos a buscar el ángulo con esta recta, eso se hace con el vector director, vamos a llamarlo V y buscamos el agudo. Dígame, Esteban. Es que, no sé si yo soy yo, pero me quedó pegada la pantalla. ¿Se quedó pegada o qué? La pantalla, digamos, se me quedó en el ejercicio pasado. Sí, pero a mí igual. Ay, wepucha, sí, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ¿lo están viendo? ¿Están viendo el lápiz? Sí, ahora sí. Ahí, disculpen, gracias, gracias, chiquillos. Bueno, repito de nuevo. Entonces, este ejercicio nos dice que tenemos que encontrar el ángulo que se forma a la hora de intersecar estos planos, que va a ser una recta, con este plano, ¿ok? Con este, con este plano que está por acá. Déjenme ver, ¿ok? Con este que está aquí. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Entonces, la idea es la siguiente, yo tengo el plano que es pi, y voy a buscar la recta L, vamos a buscar la recta L. ¿Quién es la recta L? La que se forma a la hora de intersecar esos planos. ¿Qué dice la teoría? El ángulo que andamos buscando es este, este que se forma acá. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Bueno, ponemos el otro nombre, ponemos la cita. ¿Cómo se encuentra ese ángulo? El ángulo se encuentra a la hora de, a 90 grados, quitarle el ángulo que se forma entre el vector normal del plano pi con el vector director de la recta L. Aquí vamos a encontrar un ángulo, no sé, vamos a ponerle lambda. Entonces, si a 90 le quito lambda, me va a dar este ángulo que se llama así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a buscar un ángulo que para efectos prácticos debe ser agudo en la medida de la posible. Muy bien. Entonces, vamos por pasos. Paso número uno. Paso número uno, vamos a encontrar L. Vamos a encontrar L. Entonces, encontrar L significa que yo debo resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a resolver ese sistema. Bueno, aquí en IMO, chicos y chicas, tenemos que aplicar el método de Gauss-Jordan. Entonces, bueno, repetamos el proceso. Ya ustedes se lo saben. Entonces, aquí aumento a dos y uno. Entonces, vean que lo que hago es aplicarle el método de Gauss-Jordan. Entonces, tengo uno, uno, dos, y uno, menos uno, menos uno, y uno. Bueno, IMO, aquí en IMO, hacemos menos fila uno más la fila dos. Entonces, recordamos que la fila uno se preserva y hacemos menos uno, repito, menos uno, más uno, nos da cero. Luego, hacemos menos uno, menos uno, me da menos dos. Luego, sería menos uno, menos uno, me vuelve a dar menos dos. Y aquí sería, menos dos, le sumo uno, me daría menos uno. Entonces, si no me he equivocado, pues esa sería la primera operación de fila. Luego, podemos hacer menos un medio la fila dos y entonces nos quedaría uno, 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 con dos, sería cero, y uno, uno, y aquí nos quedaría, aquí nos quedaría exactamente un medio. vamos a ver, ya aquí tendríamos que hacer menos fila uno, hacemos menos fila, perdón, menos fila dos, más fila uno, y entonces nos queda uno, cero, cero, uno, con un uno, y con un medio. Perdón que no se vea, pero es cero, uno, uno y un medio. Entonces sería menos uno, más uno, cero, menos uno, más uno, cero, y menos un medio, más dos, serían tres medios. Y ya vean que esa matriz queda escalonada reducida. Entonces yo lo que voy a hacer es recuperar el sistema. Vamos a recuperar la información del sistema. Aquí nada más para visualizarlo mejor era un cero, un uno, un uno, y aquí teníamos un medio. Recuerden que estas eran las variables principales. Ok, entonces nos queda que x es tres medios y nos queda que y más z es igual a un medio. Entonces hay que despejar la x y la y, fue lo que hemos dicho en clase. Entonces ya yo sé que la x vale fijo tres medios, pero la y vale un medio menos z. Vean que z no la encuentro. Entonces es como si fueran infinitas soluciones. Z pues es un parámetro, z pertenece a r. Por lo tanto, ¿quién es la recta L? La recta L, vean que aquí no pongo solución. En el contexto es x, y, z va a ser igual la x que vale tres medios, la z que vale un medio menos z y la z pues que queda solita. Y explicamos que z pertenece a los reales. Muy bien, entonces ya ahí tengo la ecuación de la recta. Ahora, en clase yo les expliqué que hay que separar esto en números y en cosas que tiene letra z. Entonces, en realidad la recta L se descompone o la puedo ver como, ojo, tres medios coma un medio coma cero más z por y sería cero menos uno y uno. Igual aquí un z que pertenece en r. Estoy descomponiéndolo de esa manera en el sentido de que ocupo reconocer el vector director de la recta y ocupo reconocer un punto sobre la recta. Entonces, esta parte traten siempre de hacerla. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas, dudas hasta ahí. Ya encontré explícitamente la recta L. Hola, chiquillos, chiquillas. Pregunto, ¿cuál es el vector director de la recta L? ¿Cuál sería el vector director? El cero menos uno y uno. Muy bien. Si este vector no nos funciona, ojo, si este vector no nos funciona o nos da un ángulo agudo, vean que él es un representante, entonces podríamos usar el que apunte en dirección contraria, el cero uno menos uno. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a buscar un ángulo agudo entre los vectores normal y el vector director. Entonces, si no sirve porque nos da un ángulo obtuso, vuelvo a repetir, tenemos que intercambiar el signo o recambiamos el signo a alguno de los dos vectores directores, ya sea el normal o a este vector director. Muy bien. Entonces, paso número dos, vector director vector de la recta L. Ya ustedes me lo dijeron, profe, cero menos uno, uno. Cero menos uno, uno. No hay nada que hacer. Paso número tres, ¿cuál es el vector normal? Estamos buscando el vector normal del plano pi. Entonces, aquí vamos a arreglar esto, perdón. ¿Cuál es el vector normal del plano pi, chiquillos? ¿Cuál sería el vector normal de ese plano? Bueno, recuerden que es lo que acompaña a las componentes de X, Y, Y, Z. Siempre, 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 siempre. Dos menos uno, uno. Entonces, sería dos menos uno, uno. Entonces, dos menos uno, uno. Muy bien, el cuatro no nos afecta. Y ahora, el paso número cuatro, vamos a buscar el ángulo entre, entre el vector director de la recta y el plano normal. Vean que esto que está aquí, esto equipale a resolver coseno de cita igual al producto punto, vamos a hacer el producto, ay, perdón, aquí, chiquillos, el producto punto de el vector director de la recta L con el vector normal del plano pi y esto se divide entre las normas de cada uno de ellos, esperando que nos dé, pues, un ángulo agudo. Si no nos da agudo, cambiamos el signo de este o de este. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a aprovechar, chiquillos, alguien que me diga cuál es la norma de este vector. Alguien que me diga cuál es la norma de este. Puedes hacerlo con la calco. O lo sacamos ahí a pato también. Pero la de arriba es 2. 2. Ajá. Ahí no. No, no, raíz de 2. Raíz de 2. Y porque es la norma, sí, que pensé que estaba elevada. Y la otra es raíz de 6. Ajá, raíz de 6. Muy bien. 2 y raíz de 6. Bueno, entonces aquí sabemos que es raíz de 2 o raíz de 6. Muy bien. Este, y el producto punto. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacerlo por aquí arriba. 0, menos 1, 1, producto punto com, 2, menos 1, 1. ¿Cuánto nos daría? Recuerde que buscamos. Da 2. Creo. Vamos a ver, 0 por 2, 0, menos 1 por menos 1, 1. Y 1 por 1, 1. Da 2. Sí, da. Coseno de cita igual a 2 entre raíz de 2 por raíz de 6. Muy bien. Y entonces cita quiere decir que es el el arco coseno de 2 entre raíz de 12. Tepa, 2 por 2. Esto se puede ver como 2, ay perdón chiquillos, raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 3. Raíz de 2. Ajá, 1 entre raíz de 3, ¿verdad? Ahí está. Miren, ¿cuánto nos da el arco coseno de 1 entre raíz de 3? Chiquillos y chiquichas. ¿Qué dice? No dio agudo. ¿Cuánto nos da? ¿Qué es eso? ¿O pi tercios? ¿O pi sextos? 30 graus. 60 graus. ¿Cuánto nos da, chiquichos? ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto del angulillo? Me dan 54, como a 64 grados. ¿En serio? A ver. Ah, sí, no, no es acto, no es acto. Este, perdón. ¿Cuánto fue que te dio? ¿Cuánto? 54,74, aproximadamente. En grados, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, hasta este punto no se equivoquen, ¿verdad? Vean que encontramos, vean que sí, ese es el vector normal del plano, que es perpendicular. Nosotros encontramos que este ángulo, ojo, este ángulo es el que vale 54,74 grados, pero el plano es el que está en el suelo, entonces tenemos que hacer 90 grados, entonces, ahora sí, el ángulo, ojo, el ángulo entre la recta y el plano, entre la recta y el plano, y el plano es 90 grados menos los 54,74 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que ese es el ángulo entre el vector normal y el vector director de la recta, pero la definición nos pide este, el ángulo entre la parte entre el plano como tal y ese vector director, entonces, hay que hacer esa resta, 90 menos 54,74. ¿Cuánto te da? ¿Quién me dijo antes? ¿Obraño? ¿O fue este? Creo que da 35,26. 35,26, algo así, ¿verdad? Esteban fue el que me dijo, gracias Esteban. Sí, entonces sí, está bien, 35,26 grados, es una aproximación, claro y exacto. Sí, ahí lo importante, chiquillos, es tener cuidado con este cálculo. Si aquí nos hubiera dado menos 2, entonces, repito, para efectos del video, le cambian el signo a este, ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, el ángulo se vuelve obtuso, o le cambian el signo a este, ¿Estamos de acuerdo? No importa, porque como son vectores directores, lo que estamos haciendo es ajustar la dirección para que el ángulo dé agudo en el paso 4. Siempre, voy a anotárselo, siempre el ángulo es agudo. Siempre el ángulo debe ser agudo. Debe ser agudo. En este paso 4, yo se los dejo anotado. Muy bien, listo. En realidad, ese es el ejercicio que teníamos que hacer. Duramos más aquí, resolviendo el sistema como tal. Bueno, aquí viene una captura en GeoGebra. Aquí yo lo que hice fue dibujar los planos, y hay un comando ahí que no sé, que en la versión web a mí me sale y se llama Interseca Recorridos, pero ustedes nada más en GeoGebra usan el comando Interseca y les da la recta. Vean que aquí nos dio 0, 2, 0, 2, menos 2, pero recuerden que GeoGebra en clases yo les dije que nos da una amplificación del vector 0, 1, menos 1. Entonces, si les da 0, 2, menos 2, o si nos da 0, menos 2, 2, o si nos da 0, menos 4, 4. Me explico. Vean que estructuralmente es lo mismo. Lo que sucede es que es una amplificación. Entonces, no se asusten si les da una variante o GeoGebra les da una variante o su programa. Mientras estructuralmente se haga lo mismo, genial. O sea, si es de la forma 0, 1, menos 1, una amplificación de S o de 0, menos 1, 1. Pero por aquí está la recta dibujada. Y eventualmente aquí todos los pasos, ustedes lo pueden hacer en casa. Vean que el ángulo nos dio, bueno, GeoGebra redondea, entonces el ángulo aquí es de unos 36 grados. pero el que encontramos originalmente está por acá. Vamos a ver. Chiquillos, ¿están viendo el GeoGebra? 2, ¿me escuchan? Pero yo sigo viendo la presentación. Ah, bueno, qué susto. O sea, ¿esto sí lo ven? Sí. Ok, ¿y esto también lo ven? Sí. Ok, gracias Alejandro. Sí, entonces ahí lo que quiero que vean que el ángulo que se forma es de 36 grados. Bueno, entonces hasta ahí estamos bien. Muy bien, ya para esta parte lo que vamos a hablar o de lo que vamos a hablar es de la intersección, es de la intersección, déjenme ver aquí que el lápiz no, vamos a ver, chiquillos, un chancecito. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con este bandido. lápiz, yo no sé por qué. Bueno, ah, ya ahora sí, qué susto. Muy bien, entonces vamos a hablar de la intersección entre rectas y planos. ya vimos algunas relaciones, lo que vamos a hacer ahora es hablar de cómo se intersecan las rectas y los planos. Entonces, aquí lo que más nos interesa es ir a la práctica. ¿Qué se hace? Bueno, para hacerlo es muy sencillo, ustedes quieren buscar dónde se interseca una recta, entonces lo que hacemos como paso número uno siempre es buscar las ecuaciones paramétricas. Vamos a buscar las ecuaciones paramétricas, paramétricas de la recta, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a proceder de esa manera. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de esta recta? Bueno, recordamos que para encontrarlas lo que se hace es que las ecuaciones las vamos a separar y recuerden que como en este caso es una igualdad triple, entonces yo lo igualo a un parámetro, a un parámetro L, alfa, un número real. Entonces, yo lo igualo a un L en este caso. Y lo que hacemos es, después de que se iguala este parámetro, se despejan la X, la Y y la Z. Entonces, aquí por ejemplo, la X se encuentra siendo L menos 3, pero a la hora de pasar a dividir, sería menos L más 3. Si yo despejo aquí la letra Y, me va a quedar que Y es igual, por ejemplo, sería 1, vamos a ver, menos 2L, sería 2L, ajá, ah, perdón, sería 1 más 2L, pero a la hora de aplicarle el menos, sería menos 1, menos 2L. Y de aquí, la Z la encontramos y a L le resto 1, o menos 1, más L. Fíjense, a ver, si se vienen los despejes. Sería 2L más 1, y cambio el signo, 2L más 1, y cambio el signo, ajá, despejo la L, ajá, L menos 1, o menos 1 más L, y sería L menos 3, L, L menos 3, sería 3 menos L. Aquí voy a darle vuelta nada más, chiquillos, para ponerle, que esto es 3 menos L. Vamos a ver, ajá, va a ser 3 a restar, y la L positiva, menos 3, más L, ajá, 3 menos L. Muy bien, de ahí lo revisé, entonces, de X y Y y Z están despejados, entonces, eso quiere decir que las ecuaciones paramétricas que ando buscando, es el despeje que hice arregado. muy bien, y ahora, este, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en realidad es muy fácil, ya cuando ustedes tienen las ecuaciones paramétricas, el paso número 2, es sustituir, sustituir, vamos a ponerle a esto, arroba, vamos a sustituir a arroba, en berroba, ¿quién es berroba? Las ecuaciones, o la ecuación cartesiana del plano, y entonces, aquí nos va a quedar, recuerden que la ecuación del cartesiana del plano, es menos X, menos 2Y más Z, igual a menos 2, para nosotros sería, menos X, pero X va a ser, 3 menos L, aquí sería, menos 2Y, pero Y es, menos 1, menos 2L, y aquí tenemos que sumarle Z, que Z es, menos 1 más L, y eso está igual, igualado a menos 2, chiquillos, si yo simplifico eso, ¿cuánto nos dará? Traten de hacerlo ustedes, y me avisan como me les va, ¿cuánto me les va eso? ¿cuánto me les va eso? ¿cuánto me les va? ¿cuánto me les va a estar, me les va a estar, me las va a estar, 2 por menos 1 menos 2L menos 1 menos 2L Bien, gracias. Estoy viendo aquí su repiso. Vamos a ver. Dice miércoles 19 de junio a las 9 y miércoles 19. ¿Cuánto le di a chiquillos? Bueno, ya lo pudo hacer. A punto a las 2. No, no. Ah, no, no. 1 menos 3L menos 2L menos 1 menos 2 por L L menos 3L Bueno, para no perder el tempillo, dice que LL vale 0, chiquillos. Es cierto. Encontré que LL valía 0. Ahí ustedes me ayudan. No me acuerdo si por aquí lo hice. Bueno, ahí. Tampoco. Bueno, aquí cualquier cosa ustedes lo resuelven. Entonces, este, ¿cuál es el punto de intersección? Entonces, lo que tienen que hacer es, para encontrar la intersección, entonces, paso número 3. Paso número 3. Vamos a cambiar L que vale 0. L igual 0. ¿En dónde? En arroja. Entonces, eso quiere decir que el punto que andamos buscando, perdón, aquí chiquillos. Entonces, el punto que andamos buscando va a ser, vean. Si cambio la L por 0, me queda solo 3. Si cambio la L por 0, me va a quedar aquí menos 1. Vean que aquí, si cambio la L por 0, solo me da menos 1. Y si cambio aquí la L por 0, también me da cuánto? Menos 1. Entonces, eso quiere decir que este punto, es donde la recta se interseca con el plano. ¿Ok? Y va a suceder ahí, en 3, menos 1, menos 1. Y listo. Bueno, eso es lo que tienen que saber para buscar la intersección de una recta con un plano. No sé si hay dudas, preguntas con este ejercicio. Son solo dos pasos. Bueno, tres pasos. Pero siempre es lo mismo en todos los escenarios. Bueno. Sigamos, chiquillos. Sigamos porque nos falta. Muy bien. Por aquí, más o menos, hice el dibujito. GeoGebra tiene un comando que se llama interseca. Y revisamos que si tengo la ecuación de la recta y tengo la ecuación del plano y aplico interseca, pues me da este puntito que va a ser el 3, menos 1, menos 1. Entonces, esa es la recomendación para intersecar planos con rectas. Bueno. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ajá. Aquí tenemos. Ok. Y aquí, lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio. Con este terminamos la clase normal. Luego lo que viene es la explicación, como les decía chicos y chicas, de lo que es propiamente, como se llama, lo de valores y vectores propios. Bueno. Este ejercicio dice que hay que hallar la ecuación de la recta L que cumple simultáneamente las condiciones siguientes. Esta recta tiene que ser perpendicular al plano. Ojo. La recta L tiene que ser perpendicular al plano. Vamos a hacer el dibujito del plano por acá. Tenemos la recta L y tenemos el plano que vamos a llamarlo P. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si una recta es perpendicular a un plano? Lo único que sabemos teóricamente es que si tenemos el vector director, que es el que andamos buscando, pues tiene que ser paralelo al del plano. Entonces, observen que si este es el vector director de la recta L, pues tiene que ser paralelo al vector normal del plano. Ah, entonces quiere decir que si este es el vector normal del plano pi, sabemos que los vectores directores y vector normal son paralelos. Y si son paralelos, pues son iguales. Bueno, es un escalar, un múltiplo escalar. Pero para efectos prácticos, sabemos que el vector normal y el vector director, pues pueden ser iguales. Muy bien. Eso con la condición A. Y lo otro que tenemos por acá, la condición B, es que resulta y sucede que la recta es bandida. Dice que esa recta tiene que pasar, la recta L que andamos buscando, tiene que pasar por el punto de intersección de este plano con esta otra recta. Entonces, de hecho, el más difícil, chiquillos y chiquillas, es encontrar el punto. El punto, y ese punto es producto de la intersección de el plano pi con esa recta que se llama R. Entonces, bueno, aquí pues no voy a dibujar tanta cosa. Vamos a quedarnos con lo necesario. Entonces, paso número uno. Vamos a buscar primero el vector director, el vector director de la recta L. de la recta L. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Bueno, el vector director de la recta L es paralelo al del plano normal pi. Significa que el vector director de la recta L es igual al del plano pi. Al vector normal del plano pi. Y el vector normal del plano pi, pues sabemos que son, es este, 5, 7 y 13. Entonces, 5, 7 y 13. Entonces, listo. Ya tenemos la dirección. Nos falta el punto, porque una recta tiene un punto y un vector director. Entonces, paso número dos. Vamos a encontrar Q. Vamos a encontrar Q. Recordando que Q es la intersección de pi con, vamos a ponerlo acá, es la intersección del plano pi con la recta R. Entonces, vean que la intersección de esos dos objetos nos da un punto. ¿Qué fue lo que vimos antes? ¿Cómo se encuentra esa intersección? Bueno, lo mismo que hicimos antes. Vamos a buscar la ecuación paramétrica de, entonces, primera parte, ecuación. Vamos a buscar la ecuación paramétrica, paramétrica de R. Este, y aquí técnicamente ya estaría listo, porque vean que ya tenemos quién es X, Y y Z. Aquí me quedan confundidos, chiquillos. Esto fue un error mío, es X, Y y Z. Entonces, ya sabemos que R está representado por X igual al doble de T. Ya sabemos que Y es igual a 1 más T, y Z es menos 1 menos T. A eso lo llamamos arroba. Muy bien. Y ahora, la parte B es sustituir, ¿Cómo fue que le llamamos antes? Sustituir arroba en berroba. Entonces, vamos a sustituir arroba en berroba. ¿Quién es berroba? Bueno, berroba en este caso, pues es la ecuación del plano pi. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación. Vamos a resolver la ecuación. 2 por X menos Y menos Z igual a 1. Es decir, el doble de 2 por T menos 1 más T menos menos 1 menos T. Y eso está igualado aquí a 1. Y de aquí despejamos la T. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, hay que hacer la ecuación lineal. Yo voy a hacerla por acá, para efectos prácticos del tiempo que tenemos. Entonces, sería 2 por el doble de T menos 1 más T menos 1 menos T. Dice que eso está igualado a 1. Muy bien. Entonces, chiquillos y chiquillas, dice que si resolvemos la ecuación, ahí lo metí en Wolfram, dice que eso nos da que T vale 1 cuarto. ¿Ok? Entonces, se supone que T vale 1 cuarto. Y la parte C, ¿verdad? Recordamos lo que hicimos antes. Nos vamos a devolver. Dice que la parte C es sustituir L en la ecuación paramétrica. En este caso T, ¿verdad? Entonces, la parte C es sustituir L en, en este caso, en arroja. Muy bien. Y eso nos va a dar el punto Q. Entonces, vamos a ver. Si yo cambio la T por 1 cuarto, dice que 2 por 1 cuarto nos da, repito, 1 cuarto lo cambio acá. Entonces, 2 por 1 cuarto, eso me da 1 medio. Luego, este, si hago 1 más 1 cuarto, dice que nos va a dar 5 cuartos. Y luego, si a menos 1, le quito menos 1 cuarto, sería menos 4 entre 4. Y eso nos da menos 5 cuartos. Espero no haberme equivocado ahí, chiquillos y chiquillas. Pero, eventualmente, pues ese sería el resultado. Entonces, ya tenemos el punto Q. Preguntas hasta acá, chiquillos. Es un ejercicio que ocupamos una recta. Una recta ocupa una dirección. Ya la tenemos en el paso 1. Y ocupamos un punto que se resuelve en el paso 2 con lo de buscar la intersección a través de punto con recta. Bueno, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y ese sería el paso 3. Entonces, paso número 3. Bueno, resulta y sucede que la ecuación de la recta L, recuerden que es x, y, y, z, va a ser el punto que encontramos, que se llama Q. Va a ser Q más T veces el vector director. Y recordamos que T pertenece a R. En este caso, x, y, z, va a ser igual a Q, que fue 1 medio, 1 medio, 5 cuartos, menos 5 cuartos, más T por, y tendríamos que el vector director era 5, 7, 13. 5, 7, 13. Y aquí conté que pertenece a los reales. Entonces, aquí, chiquillos y chiquillas, ya tenemos la ecuación de la recta. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Por acá en GeoGebra, yo traté de dibujarlo. Observen que tenemos nada más, se preocupan que me devuelva, me devuelvo, ¿verdad? Pero, digamos, aquí tengo la ecuación del plano y aquí tengo la ecuación de la recta. Bueno, el vector director, es este que está acá. Luego, lo otro es que por acá tenemos la intersección. La intersección es esto, está numéricamente hablando, pero es un medio, 5 cuartos y menos 5 cuartos. Y la recta que andamos buscando es esta que está acá. ¿Ven? Aquí, más o menos, trate de colocar la recta. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Ah, ahí se ve la recta y el vector normal. Fue que hice dos capturas al respecto. Me devuelvo acá, que era lo que teníamos copiando. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas. Entonces, literalmente, entonces, pues esto sería lo que es la clase normal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a hacer lo siguiente, nada más para que me entiendan. Voy a parar esta grabación. Voy a hacer, cambiar de diapositiva para hablar de los valores y vectores propios en el ratito que nos queda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a cerrar la sesión. Voy a abrirla de nuevo. Bueno, insisto, es para que se puedan quedar. Si alguno no puede, por defectos de tiempo, entonces pueden ver la grabación. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier cosa ahí el jueves me la comenta. Pero voy a cerrar sesión para clase normal y voy a abrir una nueva sesión con el mismo link para efectos de valores y vectores propios. ¿Estamos de acuerdo, chiquichos? ¿Todo bien? ¿Sí me entendieron? ¿Están ahí? Ok, entonces voy a cerrar sesión y voy a abrir una nueva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a cerrar la clase y voy a abrir otra para grabar el video. Muy bien. Vamos a finalizar y se vuelven a meter con el mismo link ahorita. Denme unos tres minutos.